Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. ¡Hola a todos y feliz 2019! ¿Para qué sirve meditar? ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? Quienes han hecho terapia de Soul Coaching conmigo, quienes siguen la fanpage, incluso ustedes creo que en algún momento yo he dicho que uno de los pilares del Soul Coaching es la meditación. Agradecer, meditar, visualizar y decrepar. Porque meditar nos conecta con nuestra esencia. Es tan necesario a veces bajar y encontrarnos, o mejor dicho, reencontrarnos con nuestra esencia. Quiero aclarar que no soy ni instructora de yoga ni de meditación, pero que sí, en el año 2013, y ahora voy a hablar desde lo personal, transito un año muy difícil en mi vida, y si bien soy una adicta a todo lo que es adrenalínico, al running, al fitness, desde el 2013 hasta hoy, la meditación es un hábito diario en mi vida. Y quiero explicar cómo pueden hacerla fácilmente. Derribando mitos. Lo primero, ¿se acuerdan cuando nos decían hace mucho dejar la mente en blanco? Para meditar no es necesario dejar la mente en blanco, ni lo van a poder hacer. Los pensamientos, los proyectos, las preocupaciones van a cruzar. Acá lo importante es la respiración. Cartel. Respiración honda y profunda, que cuando cruce el pensamiento, lo dejo pasar y me vuelvo a concentrar en la respiración. Entonces, les voy a enseñar ahora dos maneras de meditar. Las que yo enseño en terapia humildemente, ya les vuelvo a repetir porque no soy una experta en enseñanza de meditación. El eje de la meditación, como ya les dije, es la respiración. Por ende, hay que aprender a respirar bien. Si tienen la nariz destapada, lo ideal es inspirar, yo hoy estoy un poquito alérgica, inspirar por nariz, exhalar por boca, o inhalar y exhalar por nariz, que es lo que practico habitualmente. Cuando logramos eso, cuando hacemos de la meditación un hábito, y ahí vienen los beneficios, logramos muchas cosas. Logramos paz interior, conectar con nuestra esencia, equilibrio, alejarnos un poquito del mundanal ruido, y entender, a veces, muchas cosas, y hasta encontrar soluciones a problemas. Es así de increíble. Yo suelo decir en las conferencias, que cuando decreto, cuando yo estoy decretando, que ya lo hablamos, decretar, visualizar y agradecer, estoy conversando con el universo. En mi caso, la meditación es un hábito diario, que sería fantástico en ustedes. Cuando un entrenado va a mi terapia clínica, en mi consulta, dependiendo del carácter, yo le enseño qué tipo de meditación hacer. La meditación más linda es la que yo llamo meditación ritualizada. Vuelvo a hablar de mí, porque me es más fácil darles mi ejemplo personal. Yo, por ejemplo, medito mi dormitorio, porque es mi lugar, mi lugar, el que yo siento que estoy más tranquila, mi casa tiene dos plantas, estoy arriba, alejado un poquito del ruido de toda la casa. auriculares, me encantan los sonidos de tormenta, hay quien no usa sonidos, hay quien se pone música, ustedes busquen sonido de la naturaleza, encuentran lo que quieran. Lo importante acá es no escuchar sonido ambiente. Posición fundamental, la posición de yoga, que yo acá no la puedo hacer, cruzo piernas, o como dicen por ahí, la posición cómoda y la apertura de brazos. Siempre, nunca acostada, siempre recostada. Cuando yo hago la meditación, que hago siempre, que es la ritualizada, ¿por qué ritualizada? Porque antes de meditar, me prendí un incienso, prendí una velita, hice como un templito ahí, para mí, ¿verdad? Me siento en mis almohadones en la cama, empiezo a inspirar profundo, exhalo, las veces que quiera. ¿Pasa un pensamiento? Que pase, me vuelvo a concentrar en la meditación. Muchas veces, cuando ya estamos avanzados en el hábito de meditar, usamos lo que se llama un mantra. Es decir, una frase que se repite, una palabra, que nos ayuda más a concentrarnos. Hay una muy conocida, que es el yo soy. Entonces, yo, personalmente, yo repito el yo soy, mentalmente, me concentro. Esa es la meditación ritualizada, que es la ideal. Pero no todo el mundo tiene, ni el tiempo, ni la concentración para hacerlo. Cuando me pasa en terapia, que tengo algún cliente, que le cuesta mucho concentrarse, le enseño lo que ustedes van a ver, después en un video cortito, que la producción va a colgar seguramente, que se llama la stopping meditation, o meditación pausada. ¿Qué es eso? A ver, le cito un ejemplo. Seguramente, me estás mirando, yo tenía un entrenado en terapia, que hice unas ocho sesiones, por suerte nada más, arquitecto, y se estresaba muchísimo. Trabajar en obra, es difícil, lo es para los arquitectos, lo es para los ingenieros, trabajar siempre es estresante. Él sufría ataques de ira, cuando llegaba a sus obras, y veía que encontraba cualquier desastre, y no lograba meditar de noche. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer la meditación por minuto. Te vas al auto, si querés no pongas audio, cerrá los ojos, y simplemente pará, hace un stop, y respirá. Cinco o seis inhalaciones profundas, algo así. Ahora van a ver un video, luego de esto, que les va a dejar mucho más claro. No saben, cómo cambian, esos cinco minutos, esas siete inhalaciones y exhalaciones, el resto de la jornada. Y lo pueden realizar, en cualquier lugar, en cualquier momento. Si trabajan en una oficina, en un lugar con mucho ruido, que vieron que el ruido también, hay como un estrés auditivo, que lo padecemos todos, o están muy, les vienen taquicardia, porque están nerviosos, discutieron con el jefe, lo que sea. Van a un baño, olvídense, si tienen auriculares mejores, póngase el sonido que más les guste, una música, hay músicas que las pueden, buscarlas en YouTube, que tranquilizan, me las pueden pedir por mail. Y hago cinco o seis inspiraciones profundas, nada más que eso. Paz. Y mucha sabiduría interior. Les puedo asegurar, chicos, que cuando incorporen la meditación, como hábito, les va a ser más fácil, lograr que sus sueños, y sus decretos, se materialicen. One of the wonderful forms of meditation that Iíve been made aware exist in the world is what I call stopping meditation. And stopping meditation is when we stop everything weíre doing for ten seconds for ten seconds. Thatís just ten seconds. But we do it maybe, letís say, six times a day. So that we have one minute every day broken into little ten-second increments. one minute every day when we stop everything weíre doing, thinking or saying, and simply be with ourselves and with life in a moment of deep reverence and silence and gentle contemplation. It is kind of like this. It works like this. Itís almost like taking a nap. It really is nearly as refreshing as sleeping. And hereís the irony of it. It really is the opposite of sleeping. Weíre sleeping when weíre going through life. Thatís called sleepwalking. Thatís the dream. Life is really the dream in the experience of the soul. But when we stop for just a moment, every so often what happens is we wake up. We actually wake up the soul and clear the mind of all of its dreams if only for just a few moments in such a refreshing way that the mind can then jump back into the dream fully re-energized, reinvigorated and prepared to move more deliberately and more completely toward the goal that the soul has set within this grander human experience. So try this, stopping meditation. Try this 60 seconds of waking up every day. It's a pleasure to introduce you to the real protagonists of the day of today. The Lord Marcelo Alba my great master not only in the art of meditating but in the art of life. I tell you honest that many of you know that he has been present in my conferences and that he is like my guru that I recur when the soul coach is sad. because I tell you that the soul coach sometimes sometimes I tell you that the soul coach sometimes 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 I tell you and there is Marcelo always with me. And another lujo that we give us today is to have a genial Silvio Reich. no solo experto en meditación sino autor de libros famosísima por su enseñanza del mindfulness que es lo último en meditación actual. Con ellos los dejo que van a enseñarles seguramente mucho más que yo y yo voy a aprender con ellos. ¿Les parece? Bienvenido Silvio es un placer enorme que nos recibas acá en tu espacio. Muchas gracias por invitarme para mí es un honor que vengan al espacio Sati que lo estoy inaugurando hace muy poquito pero que es un espacio que ya quiero mucho y mis alumnos quieren mucho. Bueno yo le quiero contar al público que es un espacio en el que uno entra y ya se respira paz desde los colores a la calidez de Silvio y yo hoy no quiero hablar mucho porque este es un invitado que tiene mucho para enseñarles. Silvio ¿cómo fue tu inicio en todo este mundo de la meditación de adentrarte en vos porque no naciste en el mindfulness me imagino? No, no. Mis comienzos fueron hace 20 años diferentes crisis en mi vida cosas que no me gustaban poco valor que yo me daba en mi vida baja autoestima y un montón de cosas que yo quería cambiar y bueno conocí una persona que me pareció una persona tan feliz y que estaba tan equilibrada en su vida y cuando le pregunté ¿qué hacía? me dijo que meditaba automáticamente le dije yo quiero también de eso y esta persona vivía en Canadá y se iba para la India y me invitó me dijo venite a pasar un tiempo a la India y yo te voy a mostrar donde yo aprendí a estar tan feliz así que me fui y estuve un mes allí y después cada año quise volver y ahí aprendí con maestros con muchos años de práctica y de experiencia ahí aprendí a meditar así que eso fue un poco mi comienzo y aprendiste con meditaciones simples porque el Mindfulness viene después ¿no? yo en realidad al principio aprendí una disciplina que se llama Raja Yoga que es un yoga para la mente y en esta disciplina aprendí a conocerme mucho más aprendí a valorarme aprendí a generar paz en mi interior independiente de las situaciones externas y la verdad me cambió la vida me permitió empezar a ser mucho más feliz en mi interacción en mis relaciones y lo más importante en la relación conmigo hola Marce hola Mónica me encanta tenerte acá gracias por invitarme es un honor esta búsqueda espiritual ¿en qué momento empezó? bueno esta si búsqueda no es como todo lo bueno que nos pasa también en la vida surgió de repente sin sin buscarlo no había una búsqueda yo me acuerdo que desde la adolescencia practicaba yoga en los centros comunales iba al centro comunal de Punta Carretas me fascinaba la clase sin tener tanto conocimiento de lo que era el yoga yo tenía la necesidad de ir a las clases siempre estaba entre la educación física y cuando llegó a la parte espiritual digo pero caramba no voy a hacer educación física y descubrí que el yoga conjuga las dos partes física y espiritual después cuando uno se dedica más al yoga y empecé el instructorado te das cuenta realmente que somos la parte física sutil o energética y la parte espiritual entonces dije bueno este es mi camino muchas veces se confunde estar entretenido con ser feliz y en realidad es muy limitado estar entretenido la felicidad es mucho más amplia tiene que ver con un contentamiento interno yo a veces digo que en esta época en este momento del tiempo bailamos hacemos cosas para estar felices debería ser al revés porque yo estoy feliz bailo y hago cosas no hago cosas para estar feliz porque si no me vuelvo dependiente es como un condicionamiento para ser feliz yo tengo que tener esto o hacer esto otro y en realidad ser feliz tiene que ver con el ser no con hacer ni con tener si yo te preguntara los beneficios de la meditación para que la gente me diera para que nos ayude a meditar ¿qué le podrías decir? bueno yo lo que le diría a la gente en primera instancia es que hay varias maneras de meditar independientemente de que vayamos a un instituto o tengamos una persona que nos píe las personas que no están informadas no saben que naturalmente meditan digo ¿a quién no le ha pasado sentarse en la rambla mirar el horizonte estar en una montaña y observar los árboles estar en tu jardín tomando un mate observando las plantas en silencio todos necesitamos ese espacio y lo creamos eso es meditar es la esencia de la autocontemplación y del entorno involucrarse con el entorno eso es la esencia de la meditación de allí parten varias técnicas según los maestros las escuelas hay varias maneras de meditar la meditación que yo doy básicamente porque ayuda mucho a la persona en cuanto a la postura física recordemos que hay gente que viene a una clase y de pronto no tiene la parte física tan desarrollada la flexibilidad o la postura correcta para sentarse en postura de meditación entonces la práctica que yo doy es yoga nidra que se lo debemos a Swami Satyananda es maravillosa esa práctica lo que sucede con el yoga nidra es mediante la postura que es la postura de Yavasana acostados boca arriba totalmente distendidos relajados vamos a ir entrando mediante el profesor que te va guiando en una introspección en un contemplarte internamente a nivel físico a nivel emocional es muy beneficioso los efectos de yoga nidra afectan directamente el sistema inmunológico y el neuronal y duran sus efectos el día siguiente incluso de la meditación uno de los principales beneficios de la meditación es elegir lo que quiero sentir y no dejar que las circunstancias elijan lo que yo siento entonces ese es el para mi beneficio principal yo elijo como me quiero sentir independiente de las circunstancias imagínate que una vez que elijo como sentirme aparece el bienestar aparece la mejor calidad de vida aparece un cuerpo equilibrado aparece la sabiduría de como alimentarme que ejercicios hacer lo que aparece es claridad mental y con claridad mental yo puedo tomar buenas decisiones puedo elegir lo que me conviene y lo que no me conviene o sea que en realidad el beneficio partiendo desde ahí es múltiple mi salud mejora mi sueño o sea dormís como un angelito si es verdad todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas baja su intensidad porque te ayuda a reducir tu estrés y más que nada mejora tus relaciones no solo como decía hoy la relación con los demás sino conmigo empiezo a escucharme y cuando me escucho sé lo que necesito y cuando sé lo que necesito es eso lo que tomo entonces es muy amplio por eso yo creo que le sirve una persona un niño como acá damos cursos para niños desde 4 años de edad imagínate un niño de 4 años de edad hasta un adulto mayor que tiene 80 85 años de hecho mi maestra espiritual en la India tiene 103 años sí ¿cómo viven más ellos? vivís más tiempo porque gastás menos energía la usás correctamente efectivamente y te estresás menos entonces el sistema físico y sistema mental andan como aceitados como perfectos común decir dejemos la mente en blanco imposible la mente en blanco va a quedar cuando partamos de este mundo mientras tengamos mente nunca va a quedar en blanco entonces lo que conseguimos con las prácticas de yoga y de meditación es la no mente sabemos que tenemos la mente pero la mente al igual que el ego son muy fuertes son como grandes enemigos o grandes aliados entonces tenemos que manejarlos con mucha delicadeza con respecto a la mente es como es como una conversación continua la mente que hay personas que dicen no puedo parar la mente siempre estoy bueno para eso están las técnicas para eso están las clases pero se puede conseguir ese estado de no involucrarte de no afectarte con las cosas sabemos que están no es negarlas sabemos que están pero no me no me quita el placer de vivir el presente no me quita el néctar de estar conectado con la vida con los seres vivos con nuestros seres queridos pero empieza primero por uno yo tengo que estar conectado conmigo mismo porque si no yo no experimento el amor yo no experimento el amor el amor en general ¿verdad? todo lo que abarca el amor es un estado es una manera de ser no puedo darle amor a nadie ¿se entiende? entonces lo que cuenta acá es plantearse desde lo más simple meditar primero obviamente con uno mismo sin juzgarse sin controlar sin dirigir absolutamente nada observo la respiración observo lo que va sucediendo no entablezco ningún tipo de juicios y dejo que todo se manifieste como tiene que ser ¿qué diferencia el mindfulness de otro tipo de meditación? el mindfulness es una bendición porque realmente es una disciplina que tiene un origen muy antiguo viene del budismo estamos hablando de 500 años antes de cristo o sea que es viejo es antiguo sin embargo John Kabat-Zinn que es como considerado el padre del mindfulness es un médico en la universidad de Massachusetts logró traer esta disciplina del mindfulness para aplicarla en pacientes con altos niveles de ansiedad y de estrés el mindfulness es la conjunción de la ciencia junto con la disciplina esta antigua de la meditación junto con la inteligencia emocional entonces por eso ha tenido tanto éxito porque es avalado por la ciencia de hecho la ciencia dice que con ocho semanas de práctica del mindfulness y mirá lo que te voy a decir la materia gris del cerebro empieza a regenerarse o sea el cerebro se vuelve más joven ¿te puedes imaginar lo que significa eso? no es mágico pero con una constancia disciplina y practicándolo de una manera muy fácil porque es muy sencillo de practicar podemos empezar a rejuvenecer las células del cerebro y eso es empezar a ser más joven de verdad así que el mindfulness ha llegado para instalarse y cada vez más se usa en la salud por ejemplo yo trabajo en una clínica de fibromialgia ayudando a los pacientes que tienen muchos dolores en su cuerpo a gestionar mejor su dolor pero más que su dolor su sufrimiento porque el sufrimiento tiene que ver con la mente y el dolor más con el cuerpo el mindfulness me enseña a gestionar mejor el sufrimiento que siento por el dolor que tengo y eso hace que se reduzca un montón no solo el sufrir sino que el dolor en algunos casos desaparezca tengo que redondear porque sabes que el tiempo es medio pero quiero que la gente escuche ese sonido que es característico del mindfulness que tenés ahí tengo acá unas tinchas porque así se inicia una meditación de mindfulness la meditación se inicia con este sonido y este sonido puede ser como el inicio de un viaje hacia mi mundo interior ¿no? es como lo que despierta la conciencia y luego cuando termina ese viaje otra vez puedo tocar las campanitas me encantó entonces este viaje termina con esas campanitas tengo unos regalitos para darte que bueno ¿sos cafetero? si vos decís que te encanta el café a mi me encanta el café me gusta el café amor perfecto se llama me gusta el nombre amor perfecto y este librito que estuvimos comentando que conoces a Nazarena de la libélula yo me muero de curiosidad creo que esta te lo dedicó ¿ah es sorpresa? yo no sé yo muero por saber me imagino que no va a ser un libro tuyo ojalá porque ya lo leí a ver a ver a ver que mandó Nasa ah espectacular vivir bien la vida los beneficios del fracaso y la importancia de la imaginación excelente a ver si le toma la cámara le toma la cámara ah espectacular porque estoy armando ¿quién es la autora? Jackie Rowling ¿no era de Harry Potter? estoy armando una biblioteca para que los alumnos puedan llevarse libros para leer gratuitos así que este va a ser parte de la biblioteca esto es para ustedes para vos para Mario es un café que nos auspicia que es amor perfecto que maravilla que maravilla lo abras porque sabes que tenemos un auspiciante que es divino es divina ella se llama Nasa que tiene su librería con mucho sacrificio que auspicia el programa y siempre entrega un regalito a los invitados lo dedica y a mí me encanta que ustedes lo abran y yo sepa porque él ya lo eligió para ti ah bueno permiso puedo abrirlo entonces por supuesto abrirlo a ver que te eligió y te dice una tarjetita también ella un beso Nasa gracias qué maravilla la búsqueda del equilibrio uy buen día qué maravilla mi maestro qué maravilla Marcelo sabe que Dyer es mi maestro amigo querido acá se cortan las cámaras pero te vas a quedar conmigo un rato más por supuesto si tú me invitas acepto el festejo tiene que estar presente la celebración de la vida tiene que estar presente siempre muchas gracias Silvio muy bien muchas gracias volvemos enseguida hola chicos volviendo al último bloque por el día de hoy de mereces lo que sueñas con las preguntas de ustedes y acá tengo a Miriam de Punta Gorda que me está preguntando qué interesante Miriam Mónica soy seguidora del programa de tu página muchas gracias Miriam me encanta que se sub nos encanta todo el equipo que sigan sumando Miriam me pregunta ¿lograste manejar bien tu ansiedad con la meditación? por supuesto Miriam practico a diario las dos meditaciones a veces estoy muy cansada y no llego a meditar ritualizado de noche ¿se entiende? pero cuando es así voy a la cama y hago la meditación por minuto hago 5, 6, 7 inspiraciones profundas y me calma muchísimo y en mi caso sabes que es bastante importante te hablo de mi caso personal vengo de una familia de hipertensos y yo logré dejar los medicamentos para la presión desde que medito porque realmente me calma baja la ansiedad y yo no tengo un trabajo de oficina porque mi trabajo es diferente pero sí si lo hubiera sabido años atrás cuando me dedicaba solo al marketing te puedo asegurar que estaría meditando en todos los baños de la oficina espero haber respondido a tu pregunta cualquier cosa me contactás por alguno de estos medios Pablo de Parque Valle Mónica ¿qué tienen que ver? qué linda pregunta me hacés Pablo qué bueno qué tienen que ver la meditación y el decreto vamos a dejar las preguntas por acá mucho perdón amor perfecto tiene mucho que ver la meditación y el decreto y de hecho yo a mis entrenados en coaching les enseño que es ideal antes de comenzar a decretar que se decreta antes de ir a dormir acuérdense que lo ideal es decretar los 5 minutos finales o 10 antes de dormir porque llevas el decreto al inconsciente si uno medita antes entra en uno y sabe mucho mejor lo que quiere y cuando uno sabe mejor lo que quiere materializa es decir hace efectivo más rápido ese sueño o ese decreto espero haber respondido bien a lo que me preguntaste les mando un beso grande gracias por estar de ese lado me alegro que hayan empezado bien este año y si no fue así cambien la pisada seguro lo logran qué voy a hacer cuando este año es over dónde voy a vivir oh maybe Chicago oh my god I can build a meditation room no stop thinking why is this so hard screw you Cruella how the hell does she do this she looks like a friggin Mother Teresa oh my god kill me who's in the moat today sounds like you wrestling some big ass crocs you know what you're so god damn smart what are you doing here well I think if you're here it makes you smart already no do you want to talk about what you're sweating no not to you I actually do not thank you well I'm the only one here and you're going to talk about it sooner or later you might as well use me I cannot focus in there all I think about is my meditation room and how to decorate are you shitting me are you kidding me the meditation room is within groceries decorate that you always talk in bumper sticker I do and here's another one you have to learn to select your thoughts the same way that you select your clothes every day now that's a power that you can cultivate you want to come here and you want to control your life so bad work on the mind and that's the only thing you should be trying to control because if you can't master your thoughts you're in trouble forever I am trying hello that's a damn problem stop trying surrender go out into the garden and just sit there still your mind and watch what happens why don't you just let it be has anyone ever told you you look like James Taylor every day he really does you you have to you you Gracias por ver el video. Este programa fue presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación.